Los animales son máquinas por arrobedo. Estamos acá en la Ruta 5 y Camino Peixoto. Nos estamos reuniendo con la gente que quiere tener un lugar donde ir a picar legalmente. La idea es hacer una protesta a causa de tener ese lugar para ir a picar y no tener ningún problema, ya sea con el tema de seguridad, con el tema de la ley. Veníamos siempre hasta que un sábado cayó la policía y en realidad hizo una redada. Llevaba mucha gente al piñal. Nadie procesaba nada, pero bueno, después de ese día ya no nos juntamos más. Empezamos a partir de hoy en su parte. Y bueno, yo empecé acompañando a mi novia y después me lanzé y me gustó. Y bueno, ya estoy a favor, me gusta, porque la gente toma el valor de lo que tiene. Así que es un deporte, no es gente loca que anda por la vida picando, porque es suficientemente. Mirá, para que tengas una idea, cuando se hacían las picadas en el final, iban más de 2.000 personas. Estoy hablando del año 2005. Esto viene a ser como algo que nosotros apuntamos en un futuro, tener un lugar con seguridad, con un semáforo, una bolacha, con los pilotos con casco, un reglamento para los autos, para que estén en buenas condiciones. Ahí está buscando lo cierro. Acá estamos perdiendo el tiempo. De buena manera.